Gregorio tiene 82 años y es un amante de la pelota. Mía tiene 9 años y mucha elegancia haciendo ballet. Hoy hablamos de amistad con Gregorio y Mía. Mía, ¿cómo se llaman tus amigas? Mis amigas se llaman Ollana, Carla, Martina, Julia y Asier. No, de esos nombres tan raros no hay ninguno. Porque un sobrino tengo Asier. Y una de esas calles yo tengo de Ollana o eso, la hija de una sobrina se llamó. ¿Y cómo se llaman tus amigos? Manolo, Miguel, ya no están en ninguno de los dos. Y se llaman jugar a cartas. A nosotras nos gusta estar jugando al escondite pilla pilla o a polis y cacos. Eso hablamos de pequeños. Mis amigas son graciosos, divertidos y a veces un poco locos. Ya, todas esas cosas ya se han pasado en nosotros. Pero, bueno, divertidos somos. Si no tienes amistades, luego te sientes solo. No tiene sentido sentirte solo cuando tienes... Puedes tener amistad y cariño. Claro, tienes que tener amigos, amistades, tienes que tener para poder seguir en la vida. Que si no es una cosa aburrida estar solo.